El establecimiento Loachey Ajeri dispone de conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y está ubicado en Jericoacoara, a 100 metros del centro de la localidad. Las habitaciones incluyen televisión y baño privado con ducha. La playa de Jericoacoara se encuentra a 400 metros de Loachey Ajeri, y la duna Do por Do Sol está a 500 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.